Hola a todos, ¿qué tal? ¿Yo? Muy bien. El vídeo de hoy también va sobre Navidad, vocabulario o palabras de Navidad. Empezamos. Tenemos importante año, nuevo, año, nuevo, o año, nuevo, noche, mejoras que esto era noche, vieja, noche, vieja, o noche, bueno, noche, bueno. Tenemos, me he apuntado algo por aquí, así, ángel, que es una persona, con ala, ángel, estrella, postal, sería, escribe y lo mandas, postal, te pones y lo mandas, postal, brindad, brindad, uva, importante, uva, en noche vieja, comemos, y brindamos también, y campanadas. Gracias, adiós.